¡Buenas noches! El torneo mexicano es como un parque de diversiones abigarrado y muy colorido. Todos tienen cabida a la puerta para entrar a la liguilla, tienen muy pocos cerrojos y hoy dos equipos tienen la posibilidad de alzar la copa, aunque ellos se antoje francamente improbable. Es posible, sí, que los plebeyos se ilusionen con el título, pero ¿para qué nos hacemos? A la mesa grande, la del banquetazo final, solo estarán invitados tres, cuatro, cinco, cuando mucho. Y entre esos que de verdad aspiran están Monterrey, América, Guadalajara y Toluca. Quizá León, quizá Pachuca, pero hasta ahí. Con la repesca comienza la parte folclórica del torneo, ese torneo atípico que de repente nos brinda alegrías al por mayor y nos recuerda que la perfección no existe. Aquí comienza Punto Final. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Punto Final. Un placer saludarlos. Cruz Azul por su boleto contra el Atlas. León va a jugar contra el San Luis, un partido inédito en repechaje. Jaime Ordiales deja su puesto en su lugar, todo parece indicar que será ocupado por Duilio Davino. El EFC quiere la final en la Conca Champions y platicamos también de la recta final en la Liga de Expansión. Sí, hablaremos de la Liga de Expansión donde juegan los potros de hierro del Atlante. Daniel Alberto, el Ruso Braylomsky. ¿Cómo estás, Ruso? Bien, Jorjito, un saludo para los tres, para John en Los Ángeles. Todo bien, todo tranquilo. Ya, esperando que se juegue el repechaje para que veamos un fútbol más atractivo. Aunque yo creo que este torneo fue de menos a más y se terminó cerrando bien. Mi querido John Laguna, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, John? Buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Jorjito Ruso? Un placer, Ceci. Beto, ansioso de saber qué pasa con el Atlante, Jorge, la verdad. No, bueno, no, bueno. No es cierto, no es cierto, estoy bromeando, estoy bromeando. Es la primera vez en la historia de este ínclito programa, de este prodigioso programa que se habla del mejor equipo del planeta Tierra y del universo conocido que es el Atlante. Mi querido padre del amálisis futbolístico, Beto Valdés. ¿Cómo estás, Ceci? Muy bien, Jorge, un placer como siempre con Ceci, con el ruso, con John. Y bueno, hablaremos de la liga de expansión. Y yo lo que me estoy saboreando es el León contra Tigres. No sé ustedes. El León. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos? El de la semifinal, John. Ok. Ese sí va a tener mucho, el conca Champions, va a tener mucho, mucho, mucha tela donde cortar. Tiene miga, tiene miga ese partido. Es correcto. ¿De qué te ríes tú? ¿Por qué te ríes? Primero me río. Mira, te voy a decir dos cosas. Primero, salúdame, por favor. ¿Cómo te va? Un placer. ¿Cómo te va? Yo soy un tipo educado. Yo lo sé, por eso me extraña. Extremadamente educado. Que me eches bronca antes de empezar. ¿Cómo te va? No, para nada. Te voy a explicar algo. Explica. Vamos a hablar de la liga de expansión y vamos a hablar de tu equipo. Deberías de estar feliz. Estoy muy contento. Pero feliz. Ya dije que el Atlántico es el mejor equipo del planeta. Está bien. Está bien. Está bien. Un placer estar contigo. Un placer estar con John. Con el ruso, con Beto. Un saludo a toda la gente que nos ve en la Unión Americana y en todo el mundo también. Un lujo de programa de verdad. Ahí les va la encuesta. Aficionados cementeros, pongan mucha atención. Seguimos considerando a Cruz Azul dentro de los cuatro grandes. Me pregunto quién habrá formulado esta pregunta. ¿Quién habrá formulado esta pregunta? Hay solamente dos opciones. ¿Sí o no? Ruso, ¿todavía es equipo grande el Cruz Azul? Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Para mi gusto sigue siendo un equipo grande. Ha tenido altibajos. Pero muchos equipos los han tenido también. Si no es considerado grande, yo preguntaría el por qué a los que van a votar que no lo es. Si es por las últimas campañas, me parece que han otros que han hecho peores campañas de Cruz Azul. Si es por los desmadres que han hecho los directivos adentro, esas son cosas que no pertenecen al escudito. Y por el escudo, por supuesto, que la historia marca que es un equipo grande. Dice la leyenda, había un lema que decía Cruz Azul, el equipo que nació grande. Aunque me malmiró Beto Valdés hace rato. Yo creo que es un equipo que nació muy grande. No, no te malmire, te expliqué cómo nace Cruz Azul. La historia de Cruz Azul es bonita porque incluso cuando tú eres aficionado a un equipo, y supongo que Cecilio sabe cuándo firmaron para conformar a la América y a Ruso también, cuando tú llegas a una institución y te dan un curso de inducción, empiezas a querer a tu club y empiezas a entender la historia, empiezas a conocer los referentes. O sea, vamos, hoy estamos en este programa con dos históricos de Club América, por ejemplo. Pero si no hablas del perro Cuenca, por ejemplo, si no te regresas a esa época, no conoces la historia de América. Entonces, yo te platicaba que lo de Cruz Azul es una gran historia porque de un pueblito que se llamaba Jaso Hidalgo, donde había 10.000 habitantes, resulta que don Guillermo Álvarez Macías, el padre de Billy Álvarez, empieza a comprar los mejores extranjeros, empieza a reforzar el mejor técnico, y ahí se hace un boom. ¿Sabes qué pasa? Que desde su ascenso a primera división, a que salió campeón, pasó muy poco tiempo. Claro. Entonces, eso desde luego que le da esa estatura de equipo importante. ¿Qué pasa? Y es muy grande. ¿Qué pasa con lo que dice Ruso y tiene toda la razón? Todos los equipos tienen altibajos. Y en el fútbol mexicano es complicado siempre ser campeón porque cambian los formatos. Cuando eran formatos a puntos, después vino la liguilla, después alguna vez hizo por grupos, también, por ejemplo. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa con Cruz Azul? Me parece, Beto, que un equipo, por lo que los escucho, no puede dejar de ser grande, ¿no? Yo estoy en contra de esa situación. Bueno, la verdad, David, lo de Cruz Azul, lo de Chivas, ¿no? Que Chivas ganó ocho títulos en catorce años, a principios de los cincuenta y de los sesenta, entonces nada más cuatro, ¿no? En que son cincuenta años, pero pues siguen siendo grandes, ¿no? Y la verdad que ahí será esta la eterna charla, la discusión, de que si te seguirá siendo grande no importa lo que hagas, ¿no? Pero no nada más son los resultados, maestro Sir John. No, sí es, sí es. No, también es el arraigo, también es como permanece la sociedad, como permanece la república, la afición, el poder convocatoria, lo que cuesta, lo que vende, la marca. Por eso son grandes, no nada más por los resultados. Y por lo que arrastran de gente, es un pueblo, es un equipo que luego, luego que Asciende sale campeón, fue mandamás en los años setentas en México, ganó muchos torneos. Y no estoy de acuerdo, John, contigo, te lo digo, te lo digo porque River descendió a la B en Argentina. Sí. ¿Sigue siendo grande o pasó a ser un equipo chico? La Juve descendió en Italia. La Juve descendió. Es un equipo enorme. Sí, me entendió. Digo, entonces hoy, tú ves, yo veo los partidos, por ejemplo, de Argentina y de River, no cabe un alma en el estadio. Correcto. Juegue contra quien juegue. Cuando jugaban en el Ascension igual. Pero eso no es el caso nuestro. No, digo no. No, te lo comento, te lo comento porque yo sigo pensando, John, discúlpame que te corte, yo sigo pensando que en este país hay cuatro equipos grandes. Más allá de que les haya ido mal en resultados, en lo que tú me quieras decir, en este país hay cuatro equipos grandes. América, Chivas, Cruz Azul y Pumas. Sí, Beto comentaba del perro Cuenca, del campeón Hernández, de Ataulfo Sánchez, de cuando llegó Zague, pero cuando, yo me acuerdo del Calimán, de Fernando Bustos, de ese Cruz Azul que hablamos, pero cuando yo me muera, la verdad que la generación que viene de nosotros no tiene idea de quién hablo, entonces ese arraigo, ese arraigo del que hablas, yo creo que se va a perder. Y entonces Cruz Azul, mientras no siga ganando, pues se va a quedar en la prehistoria. Y voy a hablar de América, de Chivas, de Pumas y de Cruz Azul. Ese arraigo que tú haces mención no es culpa de los equipos, es de quién trabaja los equipos alrededor. Hoy le preguntas a un niño de siete, ocho, diez años, ¿a quién le vas? Y la primera respuesta es al Barcelona. Le preguntas a otro niño, al Manchester City. Quiere decir que el área comercial, el área de mercadotecnia de esos equipos ha logrado intervenir en diferentes países. Entonces, si yo en México no hago una labor de venta de mi institución, es difícil que la sigas queriendo. Pero viene de la mano de resultados, Beto. No, 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 no solo son resultados. Yo me acuerdo del once del ruso, por ejemplo. Del once de cuando jugaba el ruso. Me acuerdo de porque Cecilio... Pero ganaban. Manchester City, hablamos de él porque gana. Pero ¿por qué me sigo acordando de la época del ruso cuando América tuvo un bache muy grande también? Yo te digo algo, Beto. Hay equipos históricos de época en el fútbol mexicano que no lograron ese arraigo que sí tiene Cruz Azul. Como el de Caxi. Exactamente. Es el equipo que te iba a dar. El Toluca... Claro, Toluca es tremendo. Por eso. ¿Y León? Ahora, yo lo que te digo es que yo... Incluso de verdad, y no es por hablar del Atlante, pero el Atlante es un equipo... Claro, esto. Claro. Con una enorme tradición y con una gran raigambre, sobre todo en la Ciudad de México, pero no logró hacerse un equipo grande. Porque ganó un torneo. Porque no gana títulos. Claro, ganó un torneo en México y luego gana un torneo en Cancún. Y tiene tres títulos de liga. Tiene tres títulos de liga. Son pocos para un equipo que aspira a ser grande como el Necaxa, pero el Necaxa, Ceci, perdón, marcó una época. Y sin embargo, jugaba Beto Aspe, jugaba Peláez, jugaba Ivo Basay. Era un equipazo. Aguinaga. Y Ambrisa, Aguinaga. Explíquenme, tú que hablabas de marketing, ¿por qué a ese Necaxa lo iban a ver 1.500 personas? Y era un equipo, el ratón Sahara, Te, Basay, Aguinaga. Era un equipo que volaba. Porque no era grande. Ambrisa. Pero ¿por qué no iba la gente a ver 2? Porque no era grande. Porque no tiene la convocatoria que tienen los equipos importantes. Pero por supuesto, yo personalmente creo que es un conjunto. Sí tiene que ver con los logros, pero tiene que ver también con las características del equipo y cómo se van pegando los jóvenes, con los triunfos que pueden llegar a tener o generar, con los que trabaja el club para que se compre camiseta, para que los chicos vayan a la cancha. O sea, todo tiene que ver con ese crecimiento en conjunto. No solamente por lo que rinden en la cancha, porque si no, muchos de los grandes, y hablo en el mundo, dejarían de serlo porque no han ganado campeonatos en los últimos años. Entonces no son solamente los títulos. Pero en las ligas importantes del primer mundo, por lo general, los equipos grandes ahí están ganando títulos. Barcelona, Real Madrid, Bayern Múnich, siempre están, siempre están, siempre están. Pero claro, pero me mencionaron recién, no sé quién mencionó al City. El City, ¿desde cuándo es un equipo grande? Correcto. ¿Cuándo empezó? Porque una cosa es el United que anda mal, y el Liverpool sigue siendo grande, o el Liverpool sigue siendo grande. Pero el City, no, el City está teniendo muy buenos últimos años. Igual que es muy parecido a lo de Chelsea, incluso. Muy parecido a lo de Chelsea. A donde iba yo, muchachos, es... Andá, si tenés que ir, andá. Pará, nosotros sin vos. Pará, déjame terminar. No, amigo. Ahí te va, ahí te va. América espero desde el 88, que fue la vez que me tocó a mí salir campeón con América, que fuimos bicampeón, por cierto, hasta el 2012. Correcto. Hasta el 2012. ¿Cuántos años esperó Cruz Azul para salir campeón? Primero 17 y luego 23. No, 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 primero 17, porque ahí estábamos nosotros y 23. No, te voy a decir una cosa, pero termino, termino. América fue campeón antes. Termino. No, no, yo te hablo de la sequía de títulos de la última vez que me tocó a mí. ¿Qué fue el 90? Porque 88, 89. En América fue campeón en el 2005. Pero en los 90 es la única década, Ceci, ¿eh? ¿2002 quiénes son? ¿2002? ¿Entendido? ¿2002? Es la única década en los 90 que América no ha tenido título. La única. La única. Claro, a lo otro que te decía es, ¿cuántos años esperó Cruz Azul para salir campeón? 23. La última vez, sí. Aún así, la gente le sigue yendo a Cruz Azul. Claro. Pero muchísima gente en este país, y es el arrastre que tienen los equipos por historia de títulos que arrastra tanta cantidad de gente y la historia de los equipos. ¿Pero se está renovando la afición? No, ahora. ¿Sabes esos chalentos que le van a caer? También hay un tema, también hay un tema para rematar, que es el tema marketing. Eso es. Hay equipos que no tienen marketing porque no tienen historia futbolística. La historia futbolística se gana con títulos. Así es este negocio, muchachos. No tienes que ser. No hay otra. Yo referirlo del City, a propósito, porque hoy, como está de moda Pep, porque hay muchos chavos que piensan que el fútbol se inventó después del año 2000, que es normal porque en esa época crecieron. Hoy está de moda Pep Guardiola, pero si yo le pregunto a Cecilio, a Ruso, al mismo Johnny, a ti, de la WWE, de los triángulos, de todo, ya se practican hace muchos años. Vamos, la posesión de balón, la pelota larga, etc. Pero hoy se pone de moda la playera del City porque es fosforescente, con no sé qué colores, la compran la del City. Tú ves el trabajo de... Pero porque gana Beto también. Pero, ok, pero ha ganado la Champions, por ejemplo. No, no, pero... Pero la primera tiene muy poca la historia. Es cierto por donde va Beto, porque es igual que cuando inventaron, o decían acá, creo que fue la golpe del inventor de la línea de tres o la línea de cinco. Bilardo salió campeón del mundo con esa línea. Claro, con la línea de cinco. Muchos años antes. Entonces, viste, o sea, esto es una cuestión de momentos o de creer al personaje tú. Te voy a dar un dato mucho más antiguo que ese. El profe José Ricardo de León. Te cerraba los partidos. El del Toluca. ¿Te acuerdas? Que ponía nueve, que ponía nueve. Jugaba con línea de cinco, faltando diez minutos. Te cerraba los partidos, no le ganaba nadie. Así es. Y la otra, y la otra ya para terminar este tema, porque John sigue siendo grande, es majestuoso Cruz Azul y con todo, y el Tuca, ¿eh? Tú en un equipo de fútbol, un equipo de fútbol es una sinergia, es una maquinaria. Si tú hoy ves cómo trabaja el área administrativa, el área comercial, el área, todas las áreas que involucran un club, por ejemplo, León, ¿qué pensarías? ¿Cómo permea a través de las redes sociales? ¿Cómo te involucra? ¿Cómo presenta a los jugadores? Ahora, ponte a investigar las otras páginas de... Hoy estamos en internet, hoy nos entrenamos acá, todo. Hoy tú ves las páginas internas de los clubes en México, no sabemos nada en México. Yo, Beto, estoy contigo y no porque digo, en 20, 30 años si Cruz Azul vuelve a ganar un solo título, yo no sé si la gente va a pensar, y cuando no estemos nosotros, va a pensar de la misma manera, ¿eh? Tendrá que trabajar mucho el club. El club tiene que trabajar para... Pero tendrá que ganar. No nada más es vender, porque yo discuto que me dicen que la Liga Premier es buena porque tiene buen marketing. Está bien, pero hay que ser bueno también. Tienes que tener un buen producto. ¿Cuántos equipos son buenos en la Premier? ¿Cuántos equipos destacan? ¿Cuántos equipos son históricos? ¿Cuántos equipos? O sea, si vas a títulos, pero no sé si vieron el partido de hoy por el descenso entre Leicester y Everton. ¡Qué partido tan lindo! Entonces estamos vendiéndolo mal el producto nosotros. Si tú ves un Leicester contra el... Yo veo todo en la Liga Premier. Pero tú ves esos partidos que están a tope. Sí, sí, pero está bien. Pero también... Eso tiene que ver con la organización, pero también tiene que ver con la organización. Desde el primer punto que no hay ascenso y descenso, de que hay repechaje, de que te permiten traer 10 extranjeros, de que no le das al día a los jóvenes. No, bueno, tiene que ver con eso también. Porque vamos a volver a lo mismo, decía. No es la misma intensidad cuando te estás jugando el descenso en Inglaterra, acá, que no se juega absolutamente nada. Pero no se juega nada. Que tienes que pagar una multa. Entonces, quizá un Juárez, Querétaro de última fecha... Yo te pregunto, yo te pregunto, ¿a qué tienen que envidiarle el partido que jugaron León y Tigres en el primer partido de semifinales a cualquier partido de Europa? Correcto. Decime a quién. No, de acuerdo. Porque siempre nos vamos con lo malo acá y hay cosas que realmente son buenas. Unas son los que los federativos hacen que está mal la organización y la otra lo que los muchachos hacen en la cancha. Y te digo una cosa, Ruso. Bueno, todos. El que viene va a ser mejor todavía. Bueno, yo me estoy sabiendo de ese partido. Y te digo algo más. No es solo el tema de lo que es el fútbol mexicano en sí, que no hay ascenso, que no hay descenso de los extranjeros. Es el tema de la selección también. Por supuesto. Porque tampoco la selección... La selección representa lo que es el fútbol mexicano. Claro. Pero es el reflejo, negro. Es el reflejo. No puede haber una buena selección con todos los errores que se cometen para que el fútbol nacional no sea bueno. Por supuesto. Pero ¿por qué en la Conca Champions sigue la liga no el León Tigres? Porque el partido de ayer, la verdad... No, 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 no. Pero el partido de ayer, John. El partido de ayer, Tigres jugó con el 90% de suplentes, con cinco chicos que debutaron, de los cuales tres fueron titulares. Mira, a ver... León jugó con más futbolistas de primer nivel y por eso fue la diferencia que hubo entre uno y otro. Si no, no sale Nahuel por una manilla. Pero eso es una falta de respeto al público que paga boleto, Ruso. Mira, yo cuando empecé a narrar, te lo digo rapidito, cuando empecé a narrar Liga Premier en 1998, me llamó la atención que en la última fecha de la Liga Premier todos los equipos con equipos completos, rompiéndose el alma todavía. ¿Por qué? Porque juegan por un millón de dólares por posición. Medio millón de 800 mil dólares por posición. Yo decía, yo que venía de ver fútbol mexicano y en la última fecha veo a todos estos partiéndose el alma, no entendía por qué. Y luego entiendes por qué acá... Sí, John, el ejemplo es súper claro y lo entendemos todos. ¿Por qué juegan aquí entonces? Pero es una falta de respeto al público que paga boleto, Brasilio. Si sacan a Querítaro que estaba para clasificar. Esa es otra falta de respeto. Esa es una falta de respeto. Si vamos a hablar de faltas de respeto, tendríamos que hacer un programa entero. Un compendio de este tamaño, un libro de 4 mil páginas, hablando de faltas de respeto en el fútbol mexicano. Pero por Dios... Porque es lo más atípico que existe en el mundo del fútbol. De las ligas que se precian de ser serias, yo creo que la mexicana es la más ridícula. Me copia el tema. Empezando por lo del ascenso y el descenso. A mí me parece que se juega buen fútbol en México. Claro que se juega buen fútbol. Pero la periferia del fútbol mexicano es asquerosa. Por supuesto. Es asquerosa. Viste que en algún momento nos vendieron la idea de que querían copiar el fútbol mexicano a la liga de Inglaterra y todo eso. Trajeron consultores, ¿no? Pero copiaron que lo peor... Entonces que desciendan tres, que haya una promoción. La verdad, no sé el malo. Ahora, estamos comparando peras con manzanas. Pero no comparto eso, no comparto nada. ¿Qué? El poder de la Premier sí se manifiesta completamente en lo que tiene que ver con dinero. ¿Te vas a comparar a la Premier con la liga mexicana? No puedes trabajar cinco escalones muy parecido a la Premier, con descenso, con ascenso, con buena formación. ¿No se puede trabajar en México? ¿No hay infraestructura en México? ¿No hay dinero en México? ¿Sabes por qué no se puede? ¿No hay marcas que tengan lana? A ver, platícame. Porque de repente el dueño de TV Azteca, perdón, el dueño de una televisora, decide desaparecer al Morelia de un día para otro y llevarlo a la sección. Eso es otra cosa. No, pero yo te estoy preguntando. ¿En México no hay poder adquisitivo para hacer un trabajo de formación? Sí hay poder adquisitivo. ¿No hay marcas que metan billetes? No hay la voluntad de hacerlo. Eso es otra cosa. No hay la voluntad para hacerlo. Eso es otra cosa. No hay la voluntad para hacerlo. Pero empecemos porque no llegue... Mira, para jugar a la liga Premier, que te den un permiso de trabajo, tu selección tiene que tener cierto nivel. Y claro, haber participado con la selección también, tener cierto nivel. Hay candados. Cualquiera llega. Hay candados. Acá juega el Mazatlán, John. Y el Querétaro. Exacto. Hay que pagar... Para llegar a la liga inglesa hay que pagar peaje. Correcto. Así de una. Bueno, este aluvión de comentarios a propósito de Cruz Azul, que era el tema original... Grandísimo es, Cruz Azul. Y el cual nos desviamos. Grandísimo. Nos desviamos dramáticamente. Y terminamos hablando de Liverpool y terminamos hablando de la liga Premier. A ver, tenemos... ¿Cómo se va a jugar la repesca? Que empieza... O que se juega este fin de semana. Pachuca contra Santos. León contra San Luis. Tigres va a jugar contra Puebla. Y Cruz Azul, Cruz Azul va a jugar contra el Atlas seguramente el sábado en el Azteca. Seguimos considerando a Cruz Azul dentro de los cuatro grandes. Un 55% dice que no. Y Beto Valdés se ríe. No, está bien. Respeto mucho la opinión del público. Está bien, hay que respetarlos. Hablaremos de León. A la vuelta. Volvemos. Se enfrentaron San Luis y León en la jornada número 10 de la temporada regular con victoria para el conjunto de El León. Esta es una serie que me parece... Hay que poner como favorito al equipo de León, ¿no? El equipo de Larcamón que tuvo una mucho mejor temporada que el San Luis que está ahí pues de manera circunstancial. Es equipo latoso el de Yardín, yo creo. Me gusta. Aparte los dos goles, los dos goles de León después del minuto 90, porque tampoco fue como que los dominaron, los dominaron tanto, ¿no? Puede ser latoso San Luis, la verdad. Va a ser latoso seguramente, pero no veo cómo le pueda arrancar la eliminatoria a León. Yo de mi parte creo que León tiene un plantel extraordinario, que este equipo de San Luis por más lata que te dé y por más buen trabajo que haya hecho Yardine con este equipo no le puede competir, ayer le hace tres goles al equipo de Tigres, no juega Moreno, no juega Frías, no juega Moreno el volante, no juega Ambriz, no juega Dávila, no juega Dillorio, no juega Mena. Y aún así le pasó por encima. Es un equipo que me parece a mí, que tiene muchas posibilidades de pasar esta fase y de pelear el campeonato también. Claro, mira, revisaremos partido por partido del repechaje y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el 9, 10, 11 y 12 contra los que están arriba me parece que no tienen mucho que hacer, creo yo, salvo lo de Cruz Azul contra Atlas. Y en esta eliminatoria, los nombres que acabas de dar, independientemente que ayer se jugara un partido de liga con suplentes, con chavos que debutaron, que también da gusto que debutan los chavos de fuerzas básicas, León es un equipazo. Y se separa en cualquier cancha, mira, León es como el América, se para en cualquier cancha, es que voy a vivir igual. De igual, igual a cualquiera. Le hizo, por cierto, un partido muy bueno al América. A la América, por supuesto. Aquí está esta estadística. A ver, León es sexto lugar, terminó en sexto lugar de la tabla. Hay 11 puntos de diferencia con el Atlético de San Luis, que quedó en décimo segundo lugar. ¿Tú le ves alguna posibilidad ruso al equipo de Yardiné de avanzar a la liguilla? Sí, porque es fútbol, y en el fútbol hay imponderables, entonces es imposible poder predecir un resultado. Por supuesto que la lógica indicaría, por el plantel que tiene, por la forma de jugar, porque juegan en su casa, porque terminaron la tabla mucho más arriba, y porque son un mejor equipo que, con más variantes, León vaya a calificar. Pero esto, fútbol, ¿cuántas veces hemos visto un penal en contra al primer minuto? Una expulsión, ahora con esto del bar cualquier cosita terminan echando. Sí, la lógica indica que León debería llevarse esta eliminatoria, pero es un equipo complicado el de Yardiné, yo ahí coincido con lo que decía John, es un equipo molesto, que de repente se traba, que tiene jugadores que tienen colmillos, un equipo complicado, y un punto que para mí es muy importante y muy valioso para esta eliminatoria. ¿Qué va a pasar el día miércoles? ¿Cómo van a llegar al fin de semana? Hablo del tema mental primero, el ánimo de cómo puede llegar a, si quedan eliminados, a meterse de vuelta. Y si llegan a ganar, ¿qué es lo que va a plantear el técnico, en definitiva? Si va a volver a jugar con algunos jovencitos, si va a volver a jugar con algunos suplentes, pensando en la final que puede llegar a jugarla, y que le van seguramente a priorizar eso por un tema de que quieren internacionalizar al equipo hace muchísimo tiempo. Sí. Y hay algo de ese equipo que justamente comenta Rousseau, que es incómodo, también lo dijo John hace un rato, ¿no? Ha jugado casi siempre con los mismos jugadores. Sí. Bilbao, Piñuelas, Ricardo Chávez, Zanabria, Dorado, Güemes, después Vichinho, el volante, que juega muy bien. ¿No? Murillo, por siquiera que también juega bien. Latoso, sí. Y Villalpando con Saldívar. Normalmente han jugado siempre esos, por supuesto con Barovero en el arco. ¿Sabes cuántos partidos tiene? Sí, es un equipo que te presiona, que te aprieta, no incómodo. Sí, sí, latoso, porque digo, te corta el juego, te corta la jugada, de pronto te hace un gol, te aparece Güemes con un tiro de media distancia, te la mete en un ángulo, por ejemplo, ¿no? Pero digo, yo creo que línea por línea y hombre por hombre, Leones es sumamente superior al equipo de San Luis. Y como dice el Ruso, el partido al final se tiene que jugar, cualquier cosa puede pasar. ¿Saben cuántos partidos tiene, cuántos ganó de visitantes San Luis? Uno. Un partido. Siete derrotas tiene como visitante. Ese es un buen dato. Sí, es un buen dato. Es complicado para San Luis que le saque resultado a León, pero... Si León saque el resultado, si León saque el resultado John en CONCACAF, llega robustecido a la liguilla. No solamente este partido contra San Luis ya se vuelve muy peligroso de cara ya a la fase final, cuando ya nada más sean ocho. Sí, yo estoy con el Ruso aquí, ¿no? La verdad que no sabes cómo va a afectar esta semifinal de CONCACAMPIONS y luego la posible final. Y lo lindo del repechaje, dentro de lo que cabe, aunque en el torneo pasado ganaron el cinco, el seis, el siete y el ocho, es que sea un partido, ¿no? Yo siempre he creído que a dos para ir y vuelta, por lo regular va a avanzar el mejor, pero a uno, la verdad que... y este equipo, como bien señalaba Ceci, como que sabes a qué juega, es disciplinado, no hace tonterías, tiene a Murillo, la velocidad de Murillo, de Dieter, cositas. A mí me llama la atención esta llave, ¿eh? También puede ser mentirosa para los Larka Boys. A mí lo que me gustaría, Ruso, y lo decíamos el día de ayer, es que ya se termine finalmente este horror que es la repesca. No puede ser que una liga que se precie de ser competitiva, grande, importante, tenga a doce aspirantes al título. No puede ser. Bueno, que tenés que agregar en esta, en esta, que entra el trece, vos imaginate con un creo que tiene menos siete, menos diez, menos no sé cuánto, una locura, o sea, se premia porque se está premiando la mediocridad y no tengo nada en contra del Santos, pero la lógica indicaba que se tenía que haber quedado afuera como se quedó afuera Pumas, o sea, una locura total, que este equipo pueda llegar a eliminar a un equipo que trabajó mejor durante prácticamente todo el torneo. Bueno, una ridiculez total, pero parte de, si soñamos, Corjito, vos y yo soñamos con que alguna vez se acabe y alguna vez se va a acabar. No sé si lo vamos a ver. No voy a defender el formato, porque no me gusta, pero porque ya existió alguna vez el repechaje, o sea, no es la primera vez que hay repechaje. Pero era diferente, pero no tantos. Esta y esta viene por la pandemia, que es un tema más como para capitalizar a los equipos porque no había entradas. Pero ya no. Pero ya se pasaron. Ya está bien. Te digo una cosa. Yo de verdad tengo la esperanza que el año que viene no haya repechaje. No sé por qué. Tengo palpito. Jorge, no es el último torneo este con repechaje. Yo entendí o entendí. Ojalá. Ojalá. Pero con acceso y descenso. Aquí las reglas cambian día con día. Yo no sé qué te extraña. Día con día cambian las reglas. Seguimos considerando a Cruz Azul dentro de los cuatro grandes. El 54% de la gente dice que no. Vamos a la pausa para hablar de Jaime Ordiales, que deja su cargo dentro de las elecciones nacionales. Ya se fue. Ya se fue. Ahora puedes escuchar Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita. Descarga el programa. Lleva contigo el mejor debate deportivo con este par de galanazos. Ve nada más. Puro Adonis, ruso. Ve nada más. Qué guapos, muchachos. Sabía que el podcast es unipersonal. Es de dos vías. Es de dos vías. Ah, ok. No, no, no. No vi bien. No me puse en el lente. No vi bien. Así quedaría entonces el organigrama en la dirección de selecciones nacionales. Se acerca el verano y una vez más habrá cambios en selección mexicana. Jaime Ordiales dejó de ser el director deportivo del tricolor y en las próximas semanas se hará oficial la llegada de Duilio Davino, quien trabajará codo a codo con Rodrigo Árez de Parga. Sin embargo, los altos mandos de la FMF esperan nombrar primero a un nuevo presidente tras la salida de John de Luisa, aunque no se han decantado por uno de los candidatos. Además de Davino, el argentino Andrés Lirini está arreglando los últimos detalles para cerrar su llegada como director de selecciones menores. Incluso sabe cuáles son las áreas de oportunidad. En la selección me dijeron que tengo que esperar, todavía no hay nada. Así que sí me despido de Nekaxa, pero no tengo ninguna comunicación de selección. Es no copiar métodos de ningún lado, ni de Argentina, ni de España, ni de Europa, ni de Sudamérica. El jugador mexicano tiene su propia personalidad, hay que trabajar mucho con eso, hay que hacerles creer que son buenos jugadores. El tricolor continúa en turbulencia como consecuencia del fracaso en la Copa del Mundo, y el verano puede marcar el futuro de los peces gordos de cara al 2026. Yo no veo cómo mejore de manera sustancial el fútbol mexicano con estos cambios que se preventó, ¿sí? Dice Lirini, después de la paupérrima campaña que hizo con Pumas, luego la paupérrima campaña que hizo ahora con Nekaxa, ¿me entendés? Ahora es director de selecciones juveniles. ¿Lo van a premiar? Digo, le están dando un premio. Pero aparte le preguntan del tema de Europa. Digo, con los números que tienen los últimos dos torneos, ¿está para ir a Europa? Pregunto yo, ¿está para estar en selecciones juveniles? Perdónenme, muchachos, por el amor de Dios. Yo creo que lo hizo bien con Pumas, sacó futbolistas, debutó a varios chavos, pero no pasó nada. Pero un tema es debutar y otro tema es consolidarlos. Si me das tres que debutó consolidados hoy en primera edición de Pumas, no los vamos a encontrar. Pero incluso Jero Rodríguez, que conocemos, ya ni juega creo. Jero no está jugando, imagínate. Mira, yo lo que no me cuadra y el ruso ya sé que se va a reír y va a decir que necio eres y sigue soñando, hablan de Duilo Davino, que me parece un gran acierto lo de Duilo. Por trayectoria en la cancha, por lo que hizo como directivo, trabajó en los medios de comunicación. Vamos, como un director deportivo sabe lo que tiene que ver lo administrativo, la comunicación y la cancha. Y después hablan de Dilini, le preguntaron a Duilo. O sea, Duilo no tiene voz y voto, Duilo no tiene un equipo de trabajo, Duilo no conoce a quién va a poner la SU-23. O sea, es donde no me checa nada. O sea, ¿para qué iba a llegar Duilo? El presidente de la federación. Hay que empezar por ahí, no hay presidente. Pues John ya se va. ¿Ya está confirmado lo de Lilini, Jorge? No. Porque yo no sé. No, no, no. Ya está confirmado todavía. Pero John, si tienen como dos meses diciendo eso, John. Hace dos, tres meses que están diciendo que Lilini va a ser. La otra, que creo yo que hay técnicos que son para juveniles nada más, ¿no? El caso de Lilini, me parece, y lo digo con mucho respeto, ¿eh? Porque metió a Pumas una final y otra semifinal. Pero hay técnicos que creo que son mejores trabajando con chavos. Y el caso de que a lo mejor Fentanes va a trabajar también con él, por ahí también escuché. No lo sé. Vamos a ver. Estoy contigo, Beto, pero a lo mejor no es tan mala la de Lilini con los chavos. Oye, oye, Ruso, ¿y no tendrían primero que nombrar al presidente de la federación? Eso es verdad. Para que se hagan todos estos cambios. O sea, empezar desde abajo. Porque si empezamos desde el techo, pues es muy difícil construir la casa, ¿no? No, 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 no estoy de acuerdo. En el fútbol mexicano no es así, Beto. No, no, yo tenía que decir así. Fútbol mexicano, primero elegís al futbolista, después elegís al técnico, después elegís al directivo y después al dueño. Esto cambia, esto cambia. No debería ser de esa manera, pero sí, es distinto, es de otra manera. Hay que entenderlo. Lleva mucho tiempo acá, entonces tendría que ya saber cómo se manejan este tipo de cosas. La lógica indica que sí, pero no hablemos de lógica. Nunca hubo lógica. Siempre eligen dependiendo del compadrago, del amigo, del que me conviene, del que llamo, del que me va a hacer caso, del que va a responder a los teléfonos cuando hay que responder y hacer caso a las cosas que tienen que hacer. Así se manejó siempre y se va a seguir manejando. Esto no va a cambiar ahora. Punto y aparte. Me parece muy bueno lo de Duilio. Me parece que es un tipo que me puede aportar. A mí en lo personal, y perdón Beto, perdón Ceci, lo de Lidini, Lidini ya demostró antes en Morelia y antes en Pumas que trabajando en fuerzas básicas el tipo trabajaba realmente muy bien. Y estoy la tercera. Estoy convencido que está cerrado. Preguntan de que sí, sí, si no. Él mismo respondió que no. Está cerrado hace un tiempazo el tema de que Lidini vaya a ser el director deportivo. Pero bueno, se eligen las cosas de otra manera. Debería haber primero un presidente que está andando vueltas, que dice que no, pero al final va a terminar siendo la bomba Rodríguez. Y todo tenía que haber venido por ese lado. Ahora, yo te voy a tirar la pelota ahora vos, porque nosotros acá... Dejame solo. Te la voy a tirar y agarrarla de rebote. Agarrala como viene. Agarrala como viene. Agarrala como viene. Nosotros estamos todo el tiempo peleando acá, Ruso, para que en la selección mexicana el técnico sea mexicano. Para que en la formación de jugadores los técnicos sean mexicanos. ¿Estás de acuerdo? Bueno, está muy bien lo que tú me comentas de Lidini. Está muy bien. El tipo tiene capacidad para esto. ¿No hay en México un técnico capaz para dirigir o para ser director de fuerzas básicas? No dije que no. Yo lo que te dije es que también tiene que tener algún compadrajo, amistad o buena relación con alguien. No, no, pero yo no es que no coincida con lo que estás diciendo y a quién hay que elegir. Hablo de que tiene que tener ciertas características, aparte de entender, de conocer y de saber, para poder ocupar ese lugar. ¿Qué características tiene que tener? Yo lo... Bueno... Creo que ya las dije, por lo menos en mí, para parecer. Mira, yo lo que... Insisto, llega Duilio y Duilio tendría que presentar un proyecto. Claro. Y tendría que presentar un grupo de trabajo. Y en ese grupo de trabajo puedes encontrar, y puedo nombrar, por ejemplo, al Tiburón Sánchez, que ya dirigió en Liga de Ascenso, cuando existía la Liga de Ascenso, trabajó en fuerzas básicas, contemporáneo de Duilio, lo conoce, hay lealtad. O sea, yo creo que sí se pudo haber pensado en otro nombre. Porque después también creo que suena a Gerardo Espinosa, ¿puede ser? Para dirigir la Sub-23. Entonces, tú llegas a una silla y te dicen, ya aquí está todo puesto. Aquel que estuvo en la... ¿Trabaja con lo que te dije? Sí. Entonces, tú te sientas en la silla y ya me aventaron todo y no puedo levantar la mano y opinar y elegir y suponer, no sé. O sea, eso es lo que no cuadra aquí. Yo insisto, John, suena chiste, pero primero hay que nombrar al presidente. Y ya de ahí para abajo, pues ya ir armando el rompecabezas, ¿no? Ir acomodando las fichas. Se habla de que podrá ser Juan Carlos Rodríguez, que trabajara mucho tiempo en una empresa de televisión. Miquel Arriola, que actualmente es el presidente de la liga, ¿no? Presidente de la liga. Pero a ver... Sí. Yo les... A ver, John, ¿estos dos saben de fútbol mucho? Porque yo creo que el presidente de la federación tiene que ser un tipo que sepa mucho de fútbol, ¿no? No nada más la parte administrativa. Es lo que hay. Ventaja, lo comentó el ruso, ¿no? Los que el compadrasgo, ventaja para... Hay que decirlo, Jorgito, para Televisa, ¿no? Claro. Porque, Jorgito, digo, Juan Carlos trabajó, pues, mucho tiempo. Jorgito es el gran responsable del éxito de TUDN y de Televisa, ¿no? Y ahora él va para allá, dices, bueno... Y es como lo que el otro día hablábamos, esto que pasa en el fútbol mexicano, que Archundia será recto, como tú dices, Ceci, pero no tienes que ir allá, ¿no? Y tampoco habría que tener a Juan Carlos Rodríguez como en la selección, un ex empleado de Televisa, pero... Totalmente. Y lo comentábamos, Jorge, se tardaron 60 días en poner al técnico después de que acabó el Mundial, ¿no? O sea, no se hizo nada, ahora sí vamos a trabajar, y por eso me preguntan a mí, digo, ilusionado, ilusionado, Laguna, para nada. No sea malo. Para nada. Digo, y hablando de los cambios y eso, ¿no? Por el tema de Ordiales, por ejemplo, ¿no? Ordiales se va porque supuestamente se va a John de Luisa y lo va a acompañar. John de Luisa llegó en el 2004 en el América y no me deja mentir el ruso, ¿no? Pero Ordiales llegó desde antes, ¿eh? Desde antes. Cuando llega La Puente, llega también Ordiales a trabajar en el América. Imagínate todo el tiempo que tiene trabajando en la empresa. No, pero ve todo el desorden que hay. A ver, Ordiales era el director deportivo de Cruz Azul. Deja Cruz Azul y se queda Carlos López. Y de Cruz Azul se va a selección porque sale torrado. Se ha trabajado siempre con él, por cierto. Si no, de acuerdo, está bien. A lo que voy es el laberinto que se forma, el camino. Y de Cruz Azul se va a selección porque sale torrado. ¿Está cuántos meses estuvo con selección? ¿Cuatro? ¿Cinco? Porque prácticamente se sube el avión para ir a Qatar, regresan de Qatar y ya salió. Si no, bueno. Es el juego de las sillas, mi querido Jorge Morrieta. Tenemos que hacer una pausa y ya les preguntaré para otro día, ¿qué demonios hace Ares de Parga trabajando en el fútbol? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Otra buena pregunta. Ya no tenemos tiempo ahora, caramba. Vamos a la pausa y regresamos para platicar de la otra semifinal de la Conca Champions. LAFC y Filadelfia que están empatados. Aún no volvemos. Estaremos repasando toda la semana peleas clásicas del Canelo. El miércoles habrá conferencia de prensa a través de Fox Deportes. Y el viernes la ceremonia de pesaje. El sábado las preliminares a través de Fox Deportes. La pelea del Canelo va por pay-per-view. Y después de la pelea, el análisis más completo de lo que deje el Canelo Ryder aquí en Fox Deportes. Y te quieres ganar este guante autografiado por el Canelo Álvarez. Claro que es gratis, hombre. Escanea el código QR que aparece en la pantalla para registrarte. Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Claro que es gratis. Habla Sergi Palencia que estará jugando la semifinal de vuelta de la Conca Cáfrica de Campeones. ¿Cuál es el partido de la Compa Cáfrica de Campeones? Sabemos que va a ser un partido súper complicado. Ya lo vimos en la ida. Fue un partido súper exigente para nosotros. Ellos tienen las ideas muy claras. Sabemos cómo juegan. Pero te llevan absolutamente al límite. Entonces, bueno, nosotros creo que hicimos un partido bueno. Competimos bien, pero con muchas cosas para mejorar. A ver, John, ¿quién va a ganar la vuelta? Dime, ¿quién va a estar en la final? No, la verdad que yo creo que el EFC sigue siendo el único equipo invicto de la liga en el arranque. Ya se fueron diez fechas. El equipo del Union, a pesar de que ha sido de los más consistentes en las dos últimas temporadas. De hecho, esta fue la final. El torneo pasado le ha costado en el arranque. Estaba en el último lugar. Ganaron el fin de semana. Y dan un brinco importante. Pero yo creo, y aparte que el gol de visitante cuenta acá, ¿no? Entonces, creo que es importante. Y creo que el EFC sigue siendo un poco mejor. Es de los mejores equipos de la liga. Y a mí no me extrañaría, Jorgito, en buena onda, con todo respeto, que igual gana todo el EFC. A mí lo que me extrañó fue el partido de ida. Se le complicó en Demacia, me parece a mí. Considerando la diferencia, ¿no? En cuanto a los... Hoy sí. Y se encuentra en el empate, en la última. Sí. Pero en la última, porque no había tenido llegada el Los Ángeles. El gol que había cometido el penal es el que termina dando el empate. Correcto. Entendiendo que si gana, como decía bien, el equipo de Los Ángeles, llega a ganar, juega la final final en su casa. Correcto. Si empata y gana por penales, entonces si gana Tigres, se juega en la cancha de Tigres. Y si gana el Filadelfia, Filadelfia visitante. Bueno, así están las posiciones en la Major League Soccer. En la conferencia del Oeste, Seattle Sounders tiene 20 puntos, seguido de San Luis. El EFC está en la tercera posición con 18 unidades. Pero tiene dos partidos menos, Jorge. Y tiene dos partidos menos. Buen apunte, John. Vamos a la pausa. Continuamos en punto final. Y porque el ruso lo pidió, mira nada más. Escudo tan más hermoso, mira nada más. Mira nada más, ruso. Atlante Fútbol Club, Zapadillo, Morelia, Celaya. Liga de Expansión es lo que hay. Le decimos una cosa. Le decimos una cosa. El que gana de estos 400, me imagino, ¿no? No, 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 pero estamos trabajando. ¿Y para qué juegan? ¿Para qué juegan? Por el panche y el refleto. Por una lanita, por una lanita. Por las naranjas, por las naranjas y unos chescos. Ah, por las naranjas. Por unos titanes de grosella. A ver, así están los primeros sitios de la tabla. Celaya terminó como primer lugar con 37 puntos. ¿En el tercero de 4 puntos? Sí, hombre. Sí, está partido 31. El Atlante terminó en la tercera posición. Y Morelia terminó en la cuarta. Estos cuatro esperan a estos. Rayados derrotó a Lebrijes. Cimarrones le ganó a Correcaminos. Tlaxcala derrotó a Los Venados. Y la UDG derrotó al Tepatitlán. La UDG terminó en el lugar 13. Sí, también, Padre. Sí, sí, sí. O sea, así como en la primera división. Es lo que hay. Es un reflejo, ¿no? Es lo que hay. Es un reflejo. Ahora, a ver, rescatemos algo, ¿no? Yo veo varios nombres de técnicos mexicanos. Yo veo a Paco Ramírez, a Gerardo Espinosa, a Mario García, a Poncho Sosa en UDG. Está Roberto Hernández, que estuvo en Morelia. Está Carlos Morales, ahora que está en Morelia, porque Roberto Hernández se fue a Cimarrones. Está la Chivas Solano, es Edgar, ¿no? Edgar Solano, que jugó en Icaxa, que está en Correcaminos. Vamos. Ya me atoré. ¿Qué quieres decir? ¿Seguimos rescatando algo más de la liga? No, pues eso, eso. Que sigue siendo un semillero de futbolistas, entrecomillado. Pero, ¿cuántos, cuántos? A ver, sacando, por ejemplo, al Cuba Sánchez, ¿no? Que yo me acuerdo. ¿Qué otro jugador? Ah, hay uno, creo que fue a Necaxa, que se lo llevó Lilini, del Atlántico. Ahora, no me... No, no... Pero... Muy poca chance. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Eso tendría que ser ruso el propósito de esta liga. Ya olvídate de si tiene ascenso o no. Creo que el propósito de la liga de expansión sería nutrir, de alguna manera, de futbolistas a la primera división, ¿no? O sea, formar jóvenes para, eventualmente, ser contratados en primera división. Pero ni eso pasa, ruso. No, igualmente, en mi concepto, cuando hay una competencia, tiene que haber algo por el cual jugás. O sea, sea, en este caso, descender o ascender. No puedes no jugar por nada. Después, por supuesto, la motivación personal de cada uno, que lo puedan llegar a ver, para luego pegar el gran salto y jugar en primera división. Pero uno crece mucho más rápido, deportivamente hablando, cuando compite por algo y no por nada. Cuando no tenés esa presión, cuando no tenés las pulsaciones como las tenés que tener cuando juegas por un descenso o por un ascenso o por llegar a la calificación, es totalmente diferente. Y el crecimiento te hace mucho más largo, no mucho más corto, como nos quieren observar los directivos. No es real eso. No habiendo competencia legal, no puede haber un crecimiento rápido del futbolista, definitivo. Mira, cuando más o menos funcionó todo esto, que había ascenso, que era liga de ascenso, es porque los equipos tenían un equipo filial. Claro. ¿No? Cruz Azul, Cruz Azul y Algo América tiene equipo filial, Pumas tiene equipo filial. Correcto. Entonces, ahí, los que no cabían en el primer equipo, iban a jugar al equipo filial y les tocaba jugar con equipos como Venados, como Correcaminos, donde había puro vago. O sea, meterse a jugar al Marte R. Gómez era complicadísimo. Y ahí te curtías. Pero, a ver, rápido, Jorgito, desde el punto de vista negocio, ¿va a ascender Rayados? ¿Va a ascender Tapatío, Cimarrones? ¿Van a ascender? ¿Ustedes quieren que asciendan a la primera división para...? Creo que de estos, John, si acaso la UDG, el Celaya y el Atlante... El Atlante. Tendrían cierta posibilidad, ¿eh? Nada más. Nada más. Los demás, no. Supuestamente por la estructura, y si llenan el famoso... Entonces, desde el punto de vista negocio... El cuaderno de cargos. De cargos. Desde el punto de vista negocio, no hay negocio. Yo extraño el torneo de reservas y extraño la segunda división, así tal cual, sin ponerle nombres pomposos como Liga de Ascenso, Liga Premier, esas jaladas. Estoy de acuerdo. Vamos a ir a la pausa y regresamos. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. La gente cree que Cruz Azul ya no es un equipo grande. Beto Valdés hizo berrinche y se largó. Se largó al demonio. Nos vemos, John. Gracias. Gracias, Ruso. Buenas noches. Chao, mi querido. Buenas noches. Pásenla bien. Beto. Beto.